Si de veras me quieres, debes tenerme fe Y olvida lo que tú eres, oye tu pie, te clamaré El domingo fui a buscarte, para vivir en nuestro hogar Pero te encontré mirada, y me sentaba sin piedad Te humillaste como un niño, libre y goza de placer El alcohol es tu destino, oye mujer, te clamaré Porque te quiero, me duele, que diga, que eres una cualquiera Calla por casa, y deshonrada, sin ser cabaretera El domingo fui a buscarte, para vivir en nuestro hogar Pero te encontré embriagada, y me insultabas sin piedad Me humillaste como un niño, y me goza de placer Que el alcohol es tu destino, oye mujer, te clamaré Porque te quiero, me duele, que diga, que eres una cualquiera Calla por casa, y deshonrada, sin ser cabaretera El domingo fui a buscarte, para vivir en nuestro hogar Pero te encontré embriagada, y me insultabas sin piedad Me humillaste como un niño, y me goza de placer El alcohol es tu destino, oye mujer, te clamaré Gracias, gracias, muchas gracias por tus calorosos aplausos